Buenas tardes. Bueno, estamos presentando en este momento en la fundación la etapa 2 del Salón de Arte Joven. Este año reunió 26 artistas, todos menores de 35 años, entonces digamos que es una exposición que le aporta mucho al arte emergente y al arte joven en este momento a Colombia, digamos, al país. Vemos muchas propuestas diferentes, desde instalación, fotografía, escultura, donde se reúne más que todo el interrogante acerca de las propuestas contemporáneas del arte colombiano y cómo se está haciendo arte hoy en día en Colombia y a qué se le está apostando el arte colombiano actualmente. La exposición reúne varias propuestas, en este caso tenemos a Nicolás Gómez, Desaprender. En este caso encontramos que el artista utilizó una técnica de rol y la técnica de la reflexión para reproducir una y otra vez la imagen de plantilla en el mapa mundial. Entonces, esto da cuenta de una crítica más que toda esa idea que tenemos siempre de la misma imagen que ha sido un imaginario implantado durante mucho tiempo sobre lo que es la construcción, digamos, del mapa y de la geografía a nivel mundial. Esto puede tener connotaciones muy políticas, muy sociales, realmente, digamos, que la distorsión detrás de esa imagen pues ha tenido como una trascendencia muy fuerte también en la dotación. Como repetir una imagen una y otra vez, como hacer la misma imagen a partir de una plantilla, que es una plantilla escolar, y como la estamos, digamos, implantando dentro de los diferentes aspectos sociales, ¿no? Como que aprendemos que es la imagen mundial y el orden mundial, pero no hay una idea de repetición constante, pero no entendemos muy bien cómo es ese orden y cómo está constituida también como la misma imagen una y otra vez. Bueno, estamos con Julián Santana, la obra que viene al fondo es su trabajo, crítico de colonel, entonces, ¿podrías contarles algo de tu trabajo, cuánto tiempo duró, darles con un pequeño, abre bocas de tu obra para que, digamos, que los otros estudiantes puedan venir a ver tu trabajo? Bueno, 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 pues esta obra representa un hexabular que es patrimonio material y la cultura inmaterial. Entonces, la película de una pieza, en la parada superior, está en una parte de la Coyaymana Talaima, se llama Minta, y ella representa con su hacer, con su saber, todo ese conocimiento del nacimiento y de traer la vida. Entonces, por eso empiezo el tríptico, y su saber, probablemente cuando ella fallece, va a desaparecer, porque pues sus hijos decidieron continuar con esa sustralidad. En la pieza que está abajo, con la que está asombrada ese puerto, la pieza de abajo es una extracción de una, de la fachada de un edificio que está ubicado en Sevilla, que fue creado, que fue construido en 1928-1928, para agregar un evento panamericano en que se iba a mostrar a Colombia con sus productos, y lo que quisieron era cómo, de alguna manera, mostrar la identidad nacional a partir de la pre-colombia. Sin embargo, bueno, en ese caso, no fue como realmente una investigación profunda, se volvió una versión libre, obviamente, del artista, pero muestra cómo se hacía, de lo que es realmente la identidad. Esa pieza de abajo, se llama, o sea, lo que se representa es una diosa tundelar. Lo que yo creo que es que la diosa tundelar, para mí, es la mujer que está vivo, que está arriba representando la patrimonio inmaterial vivo. Y, pues, así es, más o menos, las otras dos fotografías, que la del medio hace referencia a un pueblo nazi, que es un pueblo que, en realidad, tiene hoy en día mucha fuerza, en el político, social, y en una organización, es realmente envidiable. Y ellos representan la vida, la vitalidad. Entonces, arrancamos con el nacimiento de la vitalidad. Y este ensamplaje de un líder nazi, que se llama Marcos Yule, que él fue gobernador del municipio de Toribio, gobernador indígena, durante todo el tiempo que se dice que Toribio fue más afectado por la guerrilla. Entonces, él sabe manejar lo que es el territorio, y eso es como lo que me interesa también, que es su saber. Entonces, a ver, como colectividad, es el asumir el territorio de una manera diferente, y el asumir también la posición de una manera diferente. Él está asombrado a una pieza de San Agustín que está en el Museo Etológico de Berlín, ¿sí? Es una extracción ya museológica, y hace referencia a una cultura que, si bien es ancestral, ninguno de nosotros tenemos un arraigo directo de esa cultura, porque desapareció antes de que existiera así que era la colonia. Entonces, es como mostrar esa pieza que está llena o cargada de un conocimiento, pero que es científico, etnológico, pues no una realidad como en el territorio. Entonces, ahí está ese asambleamiento entre el patrimonio, el material y el bien, el material, entre la cultura y el material. Y en esta otra imagen, esta tercera, quise componerla, en mi tercera, por lo que ya empieza el cuerpo de quien representa el material, no hay saber el material, a convertirse en objeto, o a expresar lo que es el objeto dentro de un sistema de consumos que vivimos. Entonces, es una persona que, de pronto, se haya visto, mucha gente de pronto la conocerá en el 82 como un autopista, que él se pueda pedir un vestido de física. Entonces, él, como les decía, está representando esa manera de entender el cuerpo y la protección desde nuestro sistema, ese sino respecto a nosotros mismos. Entonces, es como también otra manera de comprender esa idea de lo de colonia como una situación que también podemos enfrentar nosotros como ciudadanos y los ambientes. y esta está ensamblada como una pieza del Museo de León, que también es una pieza que representa el origen del mundo humano. Es una pieza que está dentro de una colección, dentro de un museo, entonces todo está representando la procesada de la parte inferior. Y es como una evolución, una línea de tiempo en la que se ve como el material empieza a ser cargado, como el material reemplazado. Y, digamos, en general, ¿cuál es tu percepción del salón o el segundo encuentro de arte joven? Digamos, para ti como artista, ¿tienes más posibilidades? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que es necesario tener esos salones. Yo pienso que es importante que le pongan atención a este salón y a la vida de arte devolta, porque es muy importante darle continuidad. Así no se llaman igual o lo que sea, pero que se mantengan sus premios. Que así le siga asumiendo la Fundación Miguel Palzato, pero que se mantén. Porque pienso que sigue siendo una cosa la forma propuesta para los artistas, que tienen hasta cierta edad. En la convocatoria, no la de arte joven, sino como un arte que se produce desde cierta edad hasta cierta edad. Julián, muchas gracias. Muchas gracias. En este caso nos encontramos con la obra de Mauricio Salcedo, Sumertir y Merger, arquitectura en equipo. En este caso vemos como pieza arquitectórica, la cual es muy interesante por la relación y el contexto en el que se desarrolla. El artista, digamos, creció negativa, entonces para él fue muy importante todo el paisaje urbano en el que siempre vivió. Entonces podemos ver cómo utilizan los materiales típicos de la autoconstrucción. Y cómo la autoconstrucción también es una muestra de esa necesidad que tienen algunas personas por lograr construir su casa y hacerse un espacio en el mundo. Digamos que la autoconstrucción es un paisaje cotidiano de América Latina. En América Latina no puede ver realmente las mismas construcciones. No, ahora sí, es muy parecido. O en Medellín también, las comunidades que tienen el mismo tipo de construcción. ¿Por la autoconstrucción? No, digamos que la autoconstrucción se desarrolla en las periferias de la ciudad, alrededor. Son cinturones que se crean alrededor de la ciudad. Esto se da más que todo desde los setentas cuando llega el desarrollo económico a Latinoamérica. El desarrollo económico, dado cuenta de un tipo de... Como la vivienda ya no era, digamos, el hogar ya no era hogar, sino vivienda. Entonces pasamos de tener un hogar a tener inmuebles. A ver el hogar como un objeto, como una adquisición. Y eso se desarrolla en América Latina. Como esas primeras necesidades humanas, como lo es la vivienda, empiezan a, digamos, a presionar mucho el lado económico. Entonces, ustedes ven que desde el setenta hasta el noventa y nueve, cuando hubo como un cambio económico, digamos, el UPAC, que no sé si sepan qué es, que es la unidad de poder adquisitivo constante, que se implementó para adaptar, digamos, créditos a largo plazo para adquirir la casa, pero realmente después del tiempo, eso se iba pegando a los intereses, iban subiendo, esto es una pagada a cuotas altísimas. Entonces, de los setentas a los noventas fue cuando más se implementó la autoconstrucción en Colombia, por esa misma falta de apoyo a personas que no pueden construir y tienen dificultades de construcción. Entonces, la autoconstrucción responde a esa necesidad misma de no poderse, como no ser aprobado por el sistema común y corriente, sino estar siempre marginado. Entonces, yo siento y tengo una apreciación al respecto de cómo puede, digamos, aparecer uno de estos barrios o sumergir, por eso se llama sumergir en el objeto, porque uno no siente ya que eso está en la periferia, sino está cerca a nosotros, está encima, está presionándonos. Entonces, es muy interesante ver la escultura objeto y contexto objeto, como que las prácticas del común también en las artes están incluidas también en todas las prácticas del común del día a día. Entonces, para ir como ser muy interesante de esa manera. Carolina, muchas gracias por todo el mundo.